Te pido que me devuelvas las noches en vela por ti Los ríos que me nacen de la falda de mi nariz Te pido quinientas lunas, una cara nueva y un sol Que la pensante tan y tan fuerte se me arrugó hasta el corazón Bésame la frente y pregúntame por mí Bésame la frente y pregúntame como si fuera El ángel El ángel se me escapa y yo no lo puedo contener Le corté a la escarpa y le puse a pensar y a tejer Mírame ángelito, me confundí en el amar o el querer Yo te libro y me encomiendo a tu gracia, tu azar y tu ser Te beso la frente y te pregunto por ti Te beso la cara y me encuentro como si fuera El ángelito, me confundí en el amar o el querer Bésame la frente y pregúntame por mí Tócame la cara y te deja de comer Mírame ángelito, me confundí en el amar o el querer Mírame ángelito, me confundí en el amar o el querer Gracias.